...los ojos a todos de que pudiese existir en su caso y la solución existe en nuestras manos. Entonces, a mi punto de vista y al de mi grupo parlamentario como presidente de esta comisión, yo no tengo ninguna objeción en aprobarlo así en función de que no estamos siendo omisos a una resolución de la Corte. Y al final del día estamos cumpliendo estrictamente lo que la Corte ordenó. No nos podemos extralimitar y pensar que la Corte podría o no resolver en uno u otro sentido porque no somos la Corte. Pero por lo menos como nuestra responsabilidad, yo creo que esto solucionaría el tema en el corto plazo, probablemente no así en el largo plazo.